¿Qué tal chicos? Acabo una vez más para desarrollar este ejercicio. Mira a ver, lee, lee, x más raíz cuadrada de x más 5 igual 7. Tienes que resolver, es decir, hallar el valor de x, el conjunto, su ilusión y listo. Nada más, no te olvides, ir al canal principal y dejar tu rico y suculento like. Así que, si no lo desarrollas, nos vemos luego de la intro. Gracias por ver el video. Mira, ¿cómo es el desarrollo? Tú tienes el siguiente ejercicio, x más raíz cuadrada de x más 5 igual a 7. Simplemente, pasas este x al segundo miembro. Es decir, tienes la raíz cuadrada de x más 5 igual a 7 menos x. Tienes que eliminar esa raíz cuadrada, obviamente. Por lo tanto, elevas al cuadrado a ambos miembros, derecha e izquierda. Elevando al cuadrado derecha e izquierda, en este de x más 5, la raíz cuadrada con el cuadrado se va. Se simplifica, se va, se elimina, lo que tú quieras. Y 7 menos x elevando al cuadrado, acá tienes una expresión algebraica que tú frecuentemente lo vas a utilizar. Lo siguiente, y tal vez lo recuerdas. A más b elevado al cuadrado y el a menos b elevado al cuadrado. ¿Cómo se efectúa? Yo sé que te han enseñado lo siguiente. Elevas al cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Claro, pero si es a más b, es más el doble del primero por el segundo. Y si es a menos b, es menos el doble del primero por el segundo. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay ningún problema. Sino que tú tienes que jugar con el orden. Ahora, tú tienes que pensar y hacerlo de la siguiente manera. Cuando tú veas a más b elevado al cuadrado o a menos b elevado al cuadrado, de frente, cuadra el primero, pum. Cuadra el segundo, ya. Y luego, depende del signo. Si es un más, si es un menos. Si es un más, más dos veces a por b. Y si es un menos, menos dos veces a por b. Así lo desarrollas, de esta manera. ¿Por qué? Porque te va a hacer más alto, te va a hacer más rápido. Y ya te vas a dar cuenta tú. Cada vez que realices más ejercicios, te vas a dar cuenta. Entonces, acá tienes lo siguiente. Efectúas. Cuadra del primero, 49. El cuadrado del segundo, más x cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. Es decir, el doble de 7 por x. Es decir, 14x. ¿Ya está? Ahora vas a ordenarlo. Tienes x al cuadrado. Luego tienes el menos 14x. Pero este x de acá, pasa a restar, sería menos 15x. Y este 5 que pasa a restar, también sería 49 menos 5, 44. Luego que tienes ahí, tienes que factorizar. ¿Qué dice? Para factorizar, vas a hacer la siguiente manera. Como tienes el cuadrado, x por x. Ya está. Y como tienes 44, sería 4 por 11, 44. ¿Correcto? Muy bien. Si no, que cuando tú multiplicas de manera cruzada, como ves ahí las dos líneas. Te tiene que dar la suma de esa multiplicación. Lo que se encuentra en el medio. Es decir, el menos 15x. Y 4 por 11, que es 44, está bien. Detendrías 4x, 11x. 4x más 11x, 15x. El signo cambió. Entonces, no es con esos signos. Le pones menos por menos, porque menos por menos es más. Entonces, multiplicas. Suma. Y ahora sí, te da menos 15x. Entonces, para factorizar, sería x menos 4 por x menos 11, igual a 0. Por lo tanto, de acá, tú vas a igualar a 0. Mira, tienes x menos 4, igual. Multiplicado por x menos 11, igual a 0. Quiere decir, que x menos 4 puede ser igual a 0. O, x menos 11 es igual a 0. Cualquiera de los dos. Entonces, tú tienes que identificar cuál es la solución. O el 4 o el 11. Entonces, tú lo que haces es reemplazar. A ver, tienes esto de acá y tienes lo de arriba. ¿Dónde reemplazo? Acá. Si tú reemplazas acá, vas a tener lo siguiente. Raíz cuadrada de 4 más 5, igual a 7 menos 4. Ya. Ahí no. Tú tienes que reemplazar en el ejercicio que te están dando. En el problema que te están dando en el inicial. Es decir, en x más raíz cuadrada de x más 5, igual a 7. Ahí tienes que reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? O el 4 o el 11. Cualquiera de los dos va a ser el resultado. Tienes que comparar. Tienes x más raíz cuadrada de x más 5, igual a 7. Esa es la ecuación que te dieron principal. Tú has hallado dos conjuntos de solución. El 4 o el 11. Reemplazando el 4 en x, sería 4 más la raíz cuadrada de 4 más 5. Y 4 más 5 es 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Dice que es igual a 7. Entonces, mira. 4 más 3, 7. Igual a 7. Si cumple. Primer miembro, segundo miembro, cumple la igualdad. Y cuando es 11, mira qué sucede acá. Cuando es 11, tú reemplazas. 11 más raíz cuadrada de 11 más 5. O sea, 11 más 5 es 16. Raíz cuadrada de 16, 4. Te queda 11 más 4 igual a 7. 11 más 4 es igual a 7. No. Entonces, no es esa una solución para esta ecuación. La única solución sería el valor de 4. Y bien, nos vemos en el próximo video. No te olvides de ir al canal principal, este canal. Y dejar tu riego sublento al like. Compartir el video y todas esas cosas. Nos vemos. El próximo video.